Vamos a hacerle el dedito, me dicen acá. Mirá cómo te hago el dedito ahí. Vamos. ¡Viva la libertad de prensa, carajo! ¡Ah, guau! O sea, digamos, ¿cómo andan mis amigos periodistas? Yo sé, digo, Mario, que algunos colegas de ustedes están proponiendo, digamos, o sea, censurarme, cancelarme, ponerme en una lista negra, pero por suerte ustedes no. Ustedes siempre han sido muy democráticos y quiero que sepan, digamos, o sea... O sea, que los quiero mucho. La versión tierna. ¡Carina! Perdón, es que siempre le digo a mi hermana que a Mario y a Diego los quiero casi como a Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas, que son mis hijitos de cuatro patas. Digamos, o sea, sí, digamos. Hay poca gente que entró al mundo Milley, al mundo privado de Milley, y vio los perros, etcétera. ¿Cómo es eso? ¿Quién puede entrar al reino? ¿Qué le vas a invitar a Pola de vuelta? ¿Necesita vender más libritos gracias a mí? ¿Le dolió a Pola o lo Izarac lo atendió? Atendió, quiero ser justo en esto. También atendió a Horacio Rodríguez Larreta, a Cafiero le pegó fuerte en alguna nota y se enojaron mucho. Digamos, distribuye, reparte transversalmente. Digamos, o sea, lo que pasa es que hay mucha gente que me considero un freak y no puedo aceptar que este freak ya logró más que el 99% de los que se dedican a la política desde hace años. Ustedes recuerdan muchos fenómenos como el mío. Ricardo Ford, Zulman Lovato y yo. ¿Quién es? ¿Ford? ¿Y quién más? Zulman Lovato y yo. Aunque le duele a la gente de los medios... Hasta Tinelli, el maipo no paro. Es el que cantaba. Hasta Tinelli. Digamos, claro, hasta Tinelli, el maipo no paro, yo no paro, yo no paro. Hasta Tinelli, el maipo no paro, no paro, no paro, porque es mi lugar. O sea, digamos, sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. O sea, digamos, aunque les duela la agenda de los medios, digamos, baila la música que pongo yo. Soy el disyoke de la gran esquizofrenia nacional. Vamos, o sea, por eso me odian tanto. Bueno, no, pero todo el mundo lo que se está preguntando es, bueno, 3, 2, 1, ¿cómo sería si usted tiene que gobernar? Porque existe un congreso, hay seres humanos, hay que convencerlos, hay que persuadirlos, diría el general. Digamos, o sea, yo tengo, no, digamos, o sea, yo tengo mi programa, mi proyecto, que ya todos lo conocen, ayer Melconian te lo dijo, ayer Melconian te dijo, el tema de la dolarización lo puso por lo menos arriba de la mesa, y la gente comenta, listo. O sea, digamos... Pero Melconian fue crítico, dijo, no hay que vender espejitos de colores, no es lo único. Justo un vendehumo como él. Sí, sí, o sea, vos considerás que una persona que se tiñe es confiable, bueno, allá vos... Perdón, 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 por favor. ¿Qué frase? Voy a hacer así, voy a tirar de ese pelo, a ver si ese pelo está firme. ¿Es pelo natural? Digamos, o sea, sí, podés venir a tocarme la peluca. Trae suerte, diría la chiqui. Quiero decir, te di una cosa... Algunos años atrás, y en algún otro programa, en algún otro canal, yo hice ese experimento en vivo, yo tironeé de ese cuero cabelludo con ese pelo, y efectivamente ese pelo estaba, era de él, era, pertenecía al mismo cráneo. Lo hicimos en vivo, está el video. Igual te di una cosa, está haciendo la gran Menem, no sé si te acordás. Menem arrancó la campaña con unas patillas por acá, y después se la fue rasurando de a poquitito, después viene el recorte. Y los otros días lo vi a Miley acá, y ya se estaba desmechando un poco eso. ¿Qué era la motosierra? La motosierra, después viene el recorte. ¿Escucha? A ver, ¿cómo es el sonido de la democracia? El sonido de la democracia, según Miley. Ahí está el jefe. ¿Quién está? Ahí está el jefe con la motosierra. Está carina. Sí, digamos. Igual, o sea, la fuerza que tiene este fenómeno, lo podés corroborar. Candidato a gobernador de Buenos Aires, no importa quién es, pero arranca con un piso de 20 puntos. Las encuestas dicen Kicillof, y abajo, el candidato de Miley. O sea, digamos. Eso hay que verlo, hay provincias importantes en donde se votó, y no le fue también a Miley. ¿No queremos ser mi candidato a gobernador? No, ya hubo un candidato a gobernador en... No, presidente, perdón, Masachesi. Ay, él es progre, perdón, es progre. ¿Circuló la versión de que le había ofrecido a alguien que formó parte de este canal? ¿Usted le ofreció a Marcela Pagano? ¿Fue mentira? ¿Qué pasó? Digamos, o sea, esas son cosas de... Bueno, digamos, Kikuchi está ahora, bueno, arreglando esas cuestiones. No me vengan con el tema del domicilio, Diego, ¿eh? Yo no dije nada, yo voy por el tema del nombre, no del domicilio. Cruzás la General Paz como hicieron Vidal y Jorge Macri. ¿Pero qué tiene que ver si no es un tema de domicilio, es un tema de a dónde usted va a buscar candidatos? Estoy empezando a hacer casting de políticos para gobernadores. Me gusta mucho la Pehue. ¿Qué tal Mario? ¿Y Mario puede ser también? La Pehue puede ir con la Lape Van, ¿sabés qué, no? Te anima el acto. La Lape, sí. La Lape Van y Milay bailando al son de la Lape Van. Bomba tántrica, bomba tántrica, sí. Bomba tántrica. No, no, pero son canciones de... No, no, me gustaría. No, quiero irme de acá. Digamos, o sea. Son canciones de Elvis, porque es homenaje a Elvis, la Pehue fanático de Elvis, así que el repertorio es muy Elvis Presley. Tengo el mismo peinado, digamos, o sea. Sí. ¿Qué es lo de la bomba? Guillermo Lobo, digamos, o sea, porque sabe de todo, sabe de aviación, de economía, de medicina, de todo. También podría ser un gran candidato. Igual no alcanza con el peinado, va a tener que mover la pelvis y el culo, ¿eh? Para bailar así. Bueno. Se quedó mudo. Vamos, que lo dejó mudo. No hay remate. No, noqueó. No, noqueó. No. No. Massaché, sí. Le ganó. Si es por mover el culito, así estamos hace 20 años, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo que lo hizo pensar. Mientras no lo pongan 40 millones de argentinos, que lo ponga la casta al culo. Está bien, está bien. Vamos. Está bien. Bueno, y también estoy sondeando al Alfa, a Holder y al Kun Agüero, que también quiere dolarizar. Y si no llego a conseguir candidatos, porque la casta me los asusta, mira qué fácil cómo lo resuelvo, hago una rifa. ¿Cómo sería? ¿Qué rifa? ¿El sueldo? Así como sorteo mi sueldo, hago otro sorteo para sortear la gobernación. Está bien. Va a democratizar, que decida un bolillero el destino de la provincia de Buenos Aires. Mirá, tenemos más posibilidades de que salga bien eligiendo a través de la SAR que a través de la roca política. Sí, la verdad que... Bueno. Sí. Bueno, ¿qué es Bomba Tántrica? O sea, digamos, es una canción que hizo Daniela referida a mi persona. ¿Por qué habla todo pochipucherito así? ¿Se pone tímido? ¿Usted es como Sting? No, digamos, o sea, la Bomba Tántrica, ¿sabés de qué se trata? No tengo ni idea. ¿Quiere explicarlo acá en horario proteccional menor? No, digamos, o sea, google la canción. Bueno, acá, porque la pregunta es una pregunta de, digamos, tantra político. Usted como son periodistas espera liquidez. Pero yo soy tántrico. Si usted duraría en el poder con ideas tan disruptivas. ¿Escuchó lo que yo le digo o no? No, no, no. Me tengo mala vuelta por eso. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, si la propuesta es por la duración, ¿cuánto usted duraría en un lugar de poder tan importante con propuestas tan disruptivas, con tanta resistencia de algunos sectores? Así como puedo aguantar sin tener orgasmo cuatro años, puedo aguantar en el gobierno cuatro años, Eso quería preguntar, ¿eh? Cuatro años no sabía que era cuatro años. Era meses. Usted había dicho en algún programa dos meses, tres meses. Una especie de camello que cruza desiertos, cruza desiertos. Cumularía reservas, sí. Claro. Estoy en el borde, no sé si seguir. Es muy difícil seguirlo. Lo único que se me ocurre es decir... No te gusta que te suba la puerta de esta mierda. ¡Súbala! ¡Súbala! Una carta. Le pido al croupier una carta más, no solo una vuelta más. Estoy muy bien en las encuestas. La cosa va a estar entre mi gran amiga la señora Patricia Bullrich y yo. Estamos cabeza a cabeza y tercero cómodo. Bien el kirchnerismo. ¿Por qué te pensás que Cristina me nombra cada vez que habla? Porque sabe que puedo ser el que mande a la vea al kirchnerismo. ¿Sería tan hermoso que se quede afuera del balotage? ¡Ah! ¡Ay, sí, señor orgasmo! Bien. Sería algo así como una y escuchar. A ver. Pomba tántrica. Escuchen. Sí. A ver. Ahí está. Te baila Mario. Él me hace vibrar cuando me toca así me provoca y no entendiendo mi pasión es un... ¡Viva la libertad, carajo! Bomba tántrica. Imagínate. Cierre de campaña la Lape Van tocando la bomba tántrica. Sería una mezcolanza hermosa. Hermosa. Bueno. Adiós, Cerre de Luz.